Se pueden seguir informando así, pero ahora también así. Nace Aragón Noticias. Tecleando aragonnoticias.es o .com o escaneando con el móvil este código BIDI nos ponemos al día de la última actualidad. Pero también podemos navegar en los canales especializados de esta casa como Aragón Deporte, Aragón Cultura y Aragón Sostenible. Y como no, mirando la pantalla, sabremos si va a llover o hará sol en nuestra comunidad. Y para los que se hayan perdido noticias, esta sección se lo pone fácil. Y si son curiosos, no olviden adentrarse en el apartado Se Habla De. Con una apuesta por los contenidos propios, podrán acceder a ellos también a través de sus móviles y tabletas, sin olvidar las redes sociales. Todo un equipo trabajando caras y voces de Aragón Televisión y Aragón Radio para que la actualidad les llegue al instante a través de todos los medios posibles y desde el lugar que elijan.